La nueva normalidad tras la peor fase de la pandemia permite que se vayan recuperando actividades que han estado canceladas durante más de año y medio por el coronavirus, entre ellas la tercera gran carrera del Mediterráneo, que se celebra este domingo 14 entre Alicante y Santa Pola. Por primera vez, la prueba alcanza la distancia de media maratón, homologándose para computar en competiciones nacionales e internacionales, algo que ha atraído a unos 2.500 participantes que, junto a sus acompañantes, supondrán todo un acicate económico para la provincia. Significa un impulso a nuestra hostelería, significa un impulso a nuestra gastronomía, significa un impulso a nuestros hoteles, significa un impulso a nuestros apartamentos, significa un impulso a la marca Costa Blanca, significa que poco a poco todo el panorama nacional, incluso internacional, pues se va dando cuenta que en la Costa Blanca se producen y se realizan efectos y eventos de gran calidad. El evento cuenta con una feria destinada a abastecer a los corredores de todo lo necesario para una prueba de 21,2 kilómetros que parte del Palacio Provincial y recorre la fachada litoral hasta el Varadero de Santa Pola. No hay otra carrera en España, de verdad, con el mar al lado, con los chicos del Padelsurf al lado nuestro acompañándonos todo el trayecto en el mar. Salir de la Diputación de Alicante y llegar a Santa Pola, al Varadero de Santa Pola, yo creo que es una pasada. Diputación trabaja conjuntamente con los ayuntamientos de la provincia para atraer pruebas deportivas internacionales, un nicho de mercado turístico que el ente provincial quiere explotar. ¡Gracias! ¡Gracias!